El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Este sábado de la noche llegó el momento más esperado por todos ustedes, la sección de los periodistas. En esta oportunidad tengo que presentar, como cada sábado desde hace 10 años, a Orlando Suárez. Gracias, Meli. Estoy de verdad encantadísimo con la presencia en el estudio de Luz Mayrín. Y además de eso, de darle la bienvenida una vez más a José Gregorio Raúl. Hola, hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo me les va? ¿Todo bien? Chévere. Hermana, pero usted es fabulosa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gorro? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, aunque estamos muy animosos, yo creo que tenemos que bajar este estado a prácticamente cero porque el día de ayer y de hoy nos sorprendieron los días con algunas noticias bastante lamentables. Sí, realmente negativas. Ayer se registraron dos pérdidas físicas súper lamentables. Es la primera de ellas del locutor Capiodoncela, quien fue uno de los pioneros del movimiento hippie en nuestro país y además formó parte de una generación que revolucionó en la radio en los años 60, 70, junto a Alfredo Escalante, quien además era su hermano, Plácido Garrido, Napoleón Bravo, y venía padeciendo de Alzheimer. Ayer falleció a los 84 años de edad y en la noche, a las 11, se despidió también de este plano, Mercy Mallorca, quien forma parte de un, creo que de la memoria colectiva y afectiva de unas generaciones de nuestro país porque ella fue la conductora del programa Chamo Crópolis, junto a Raúl González, un espacio bastante exitoso en su momento que comenzó en Televen y que después se mudó a Radio Caracas Televisión con el nombre de Super Crópolis. Ella prácticamente hizo mutis y desde 2003, que fue cuando se estableció como pareja de Ilan Chester, se dedicó a llevar las riendas de la carrera de este cantautor venezolano, que además es maravilloso, a ella se le debe, porque fue parte del cerebro que maquinó el cancionero venezolano y el cancionero infantil venezolano que grabó Ilan hace unos cuantos años, que además son unas verdaderas joyas de la industria musical venezolana. Ella venía padeciendo de cáncer y anoche no pudo resistir más. Tengo entendido que no va a ser velada, va a ser cremada y simple y llanamente la familia va a rezar en su presencia o en presencia de su cuerpo antes de que sea incinerada. Sí, un fuerte abrazo para toda su familia, sobre todo para Ilan Chester, que me imagino debe estar pasando un momento bastante triste, duro, que solamente el tiempo va a menguar, nunca va a sanar, porque uno se acostumbra a vivir sin una persona, pero nunca es que te sientes feliz por esa ausencia. La ausencia permanece. Yo tengo 15 años con la ausencia de mi mami que está en el cielo y todavía la fragancia, o sea, que el olor, cuando huelo el talco, que siempre se lo mantengo para recordarla. Recuerdas la textura de la mano cuando se la agarrabas, esas cosas se mantienen. Sí, y bueno, yo creo que al pasar de los días, yo tuve la experiencia con Arnaldo, que bueno, ya ustedes saben que éramos muy amigos y en la medida que pasa el tiempo, más bien me duele más, sobre todo a veces cuando me siento triste, que es cuando más me hace falta y es bastante duro. Entonces, yo sé, imagínate una pareja que es prácticamente tu columna vertebral. Bueno, este programa, de verdad, como tú decías, bueno, yo estaba conversando hoy con varios adolescentes, digamos, y a lo mejor chicos de 20 hasta incluso 25 años, y les preguntaba sobre Supercrópolis, sobre Chamocrópolis, sobre estos programas, y no lo recordaban, y yo decía, Dios mío, pero si para eso, eso para mí es mi infancia, es mi infancia. Pero es nuestra generación, hermano. Es que tienes que recordarte. Raúl y Mercy, de hecho Raúl posteó una foto, actualmente él está trabajando, bueno, en algún momento estuvo trabajando en Univisión en Despierta América, más tarde pasó a Telemundo, en este momento se encuentra en esa cadena, y el día de hoy pues posteó una foto. Claro, hay que recordar que estos son programas que estuvieron en pantalla a principios de los años 90, es decir, tenemos 18 años de este nuevo siglo, eso significa una casi dos generaciones. Los Millenials no saben que fue Chamocrópolis ni Supercrópolis, ni se acuerdan de Poppy, ni se acuerdan de Enrique Yana, y se me cayó. Ay, claro. Alivoco, alivoco. Pero Enrique está por ahí, en algún momento se entrevistó aquí en Instagram. Ajá, ajá. Que decir del disco de Poppy que traía para colorear y todo. Claro, claro, bueno. Las cédulas. Y que los mayores. Hola, las cédulas, hola. Bueno, para que hay nacimiento y todo. Baja su alma en el cielo. Vamos a continuar con más información. Ajá, tenemos lo de los actores. Sí, de los actores porque hemos mencionado, y nosotros aquí en el programa le hemos hecho especial seguimiento a lo que están realizando los venezolanos en el exterior, y afortunadamente me llega la información de que el actor Juan Carlos García fue contratado, aunque para una participación especial por la cadena. ¿Al Estado, pues? Sí. Pero contratado de Estado, pero contratado. Sí, aunque sea cinco capítulos, es importante. Claro. Por Televisa, en México, para la telenovela, tenías que ser tú, que protagonizan Ariadne Díaz y Andrés Palacios. Ay, el apuesto a Andrés Palacios. Es verdad que sí es muy mozón. Es bellísimo. Un galán. Y creo que es una muy buena oportunidad, porque aunque sea una participación especial, eso le permite exponerse a un público o ante un público. Tan exigente como el mexicano. Y ojalá que eso se multiplique en oportunidades para él. Yo pienso que él va a pegar, porque él tiene estructura. Sí. Él tiene porte. Él tiene porte tanto de galán hasta como de villano. Mira cómo pegó Jorge Aravena. Jorge Aravena no descansa. Una novela, otra novela, otra novela, otra novela. Gracias a Dios. Además que sí, no sé si coincides conmigo, Gordo, en que si uno analiza cómo es el prototipo de la telenovela mexicana, que es muy clásica, que son estereotipos muy claros. Muy claros. Creo que él encaja perfectamente en ese modelo. Son muy arquimedianos, como digo yo. Tal cual. Sí. México son arquimedianos por excelencia. Todos tienen que ser perfectos. Él además ha demostrado esa versatilidad de asumir distintos roles a nivel protagónico. Y bueno, le vendría bien, como tú dices, desde un villano hasta ser el galán. ¿Tú no tenías otra información antes de irnos al corte? Sí, antes de irnos al corte, hablando de los actores, este martes hay casting en RCTV porque están buscando a la protagonista, porque Alexander Brown renunció, porque se fue a Los Ángeles a montar una compañía. Pero están sufriendo, sufriendo porque no consiguen. Si ponen a Chantal Badó, es muy pequeña para Charil Chacón, que es la contrafigura. Si ponen a la otra, a Yelena Maciel. Ah, pero yo pensé que Charil era la protagonista. No, yo también juraba que Charil... Son dos parejas protagónicas, realmente. No hay una villana como tal. Charil no quiere ser villana ni contrafigura. No, no, no. Es una propuesta diferente en ese sentido, que son dos parejas protagónicas, aunque hay una que es más protagónica que la otra. Que es la de Alexandra, o la que iba a ser Alexandra, con Leo Aldana o Claudio de la Torre, que son los dos candidatos. Pero la otra pareja también es protagónica, es Charil con Damián Genovese. Esa está firmada. Charil con Damián, este, pegaría fantástico, y también con Claudio de la Torre. Pero bueno, con Leo Aldana hay que ver, hubiese pegado con la Brown. Pero el problema es que están sufriendo, porque claro, los actores, la gran mayoría, se han ido. Y esos prototipos, entonces no van a traerse a alguien de afuera para ganar 100 dólares, porque el sueldo de 100 dólares